Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, en concreto del mercado de fichajes, empezamos por Lewandowski. El FC Barcelona sigue trabajando en la incorporación de Robert Lewandowski como refuerzo bandera para este verano, después de cerrar los acuerdos de Kessier y Christensen, además de fichar al brasileño Rafinha y entre comillas renovar a Ousmane Dembélé, el siguiente en la lista del club en concretar el traspaso es Lewandowski. No obstante, las negociaciones con los alemanes no han sido fáciles ni lo están siendo y todavía se encuentran encalladas. El atacante tuvo que regresar a los entrenamientos en Alemania después de todo el culebrón que se armó durante sus vacaciones por su firme postura de recalar en el TAMNOW. De hecho, el diario Bild desvelaba que se mostró distante y poco intenso en las primeras sesiones, aunque en la del jueves sí estuvo más participativo e incluso logró anotar un gol en uno de los partidos internos del equipo. Sin embargo, aunque el rotativo asegura que el 9 estuvo charlando con Julian Nagelsmann y se unió a la celebración por el cumpleaños de Serge Nagbry, lo cierto es que su deseo pasa porque su futuro se resuelva esta misma semana. Este sábado día 16 de julio es la presentación oficial del Bayern de Múnich ante su afición en el Allianz Arena, un evento en el que Lewandowski no quiere estar. Además de todo esto, el lunes toda la plantilla alemana viajará a los Estados Unidos de América para realizar la gira de pretemporada, algo que coincidirá también con la estadía del Barça en tierras norteamericanas. Aunque el conjunto azulgrana está por cerrar la venta del 15% restante de sus derechos televisivos, la salida del holandés Frenkie de Jong también jugaría un papel importante o fundamental para los nuevos fichajes, entre ellos el del polaco. Por tanto, Lewandowski que se está cansando ya y no quiere que esto se alargue más de la cuenta, vamos ahora a hablar de otro delantero, de otro crack del fútbol europeo, que en este caso podría salir del FC Barcelona. Y concretamente hablan de una oferta que podría haber por él muy próximamente. El futuro de Memphis Depay sigue en el aire. A día de hoy existe al menos un club dispuesto a pasar a la acción. Se trata del Tottenham, escuadra que tras cerrar la venta de Steven Berbic al Ajax de Amsterdam, desea dar un nuevo impulso a su parcela ofensiva. Eso sí, los Spurs no quieren gastar más de la cuenta. Según cuenta el Daily Express, los ingleses solo tienen previsto ofrecer 20 millones de euros, cantidad que en otro contexto se antojaría escasa, pero que dada la situación deportiva y contractual del jugador que acaba, recordemos, en junio de 2023 su contrato podría resultar suficiente para que el Barça le abra la puerta de salida. Depay de momento trabaja junto al resto de sus compañeros a la espera de que los londinenses den un paso de frente y le obliguen a posicionarse. El jugador se siente cómodo en el Barça, pero lo cierto es que la llegada de Rafinha, la renovación de Dembélé y el posible fichaje de Lewandowski podrían convertirse en argumentos de peso para buscar una escuadra sin tanta competencia.